Siento el aroma que recuerda a ese abrazo Lo puedo sentir en cada uno de mis pas Tanto le decimos juntos, ninguno fue en vano Mi coro está jodido, está echando mil pedazos Y tengo fría el alma en una era de fracasos Puro cuento en mierda me hizo terminar en llanto Le pedí a la muerte que me lleve después tanto Pa' qué quiero más si pierdo todo al fin y al cabo Estoy jodido, este desastre es todo mío La quise de verdad, por eso estoy dolido Pasaron años y parece que fue ayer Cuando enredamos los pies mientras estábamos dormidos Y no te culpo por dejarme darte todo Ropa, droga y hasta el más caro alcohol Enfiestarme y escuchar tu voz Bailando con locura y más pasión Nadie te admira como yo Y ya lo sé Que nadie muere por amor Pero se muere de dolor Tengo abstinencia de dolor Extraño escuchar el voz y yo Que todos sean nosotros dos Ahora termina todo, todo con amor Cantábamos, salíamos, dormíamos Todo se trata del pasado Porque si fuera un futuro es un aríamos Qué triste, no Siento el aroma que recuerda a esa frase Lo puedo sentir en cada uno de mis pasos Tantos días hicimos junto a ninguno fue malo Mi coro está jodido, está yendo mis pedazos Y tengo frío el alma en una hora de fracaso Puro cuanta mierda me hizo terminar en llanto Explido la muerte que me lleve después tanto Pa' qué quiero más Perdo todo al fin y al cabo O creo en el amor pero creo en ti O creo en el amor pero no en el que vendes Copa del alcohol y de esa bitch Que me hizo que pensara que eras diferente Baby me tuviste en las peores También en las mejores Aprendí en los errores No pidas que cambie ni mejore Por mucho que mejore No encontrarás mejores Aunque estés con ella no me jode Tú sabes que él no jode Como yo te jodo Me tuviste escuchando no me llores Ahora no me llores Porque yo ya no lloro Dime qué me hiciste mamá Nos quedamos solos no dijimos más na' No he sido dolor me tuve que acostumbrar Busca el que yo era pero ese ya no está Derritiendo la piedra al día de mi funeral Quema en el reflejo dentro tus flores del mal Si tembló la tierra cuando me enseñaste a amar Y ahora solo llueve porque lo he olvidado Creo en las verdades cuando parecen mentiras Debo a lo que hablan solo duele si me miras Aunque me señalan callo todo lo que vale Porque esa flecha es la clave de por vida Siento el aroma que recuerda a esas horas Lo puedo sentir en cada uno de mis pas Tantos días hicimos juntos ninguno fue en vano Mi coro está jodido estallando mis veas Y tengo frío el alma en una era de fracaso Puro cuenta de mierda me hizo terminar en llanto Le pegué a la muerte que me lleve después tanto Pa' qué quiero más si pierdo todo al fin y al cabo Le pegué a la muerte que me lleve después tanto